Me gusta el ánimo en que me miras a mí, luces tan atractivas Me gusta como tú lo bailas, es que me gusta como tú lo mueves Y no es de como tú lo haces, por eso bailando contigo yo me quedaré Es que me gusta como tú lo bailas, es que me gusta como tú lo mueves Y no es de como tú lo haces, por eso bailando contigo yo me quedaré Me gusta como se siente, ese movimiento está caliente Hace rato que me tiene vida y no la mente, no sé si me entiende Que cuando bailas tú me enciendes, agarro la cintura y te prende Candela, si tú me bailas por Candela, voy a decir que tu novio se encuena Si te celas, si tú me bailas por Candela, voy a decir que tu novio se encuena Si te celas, sigue bailando duro, mira, y yo ando con Linares y no vamos a parar A tu amiga que no siga, sigo matando la liga, nadie lo hace como gol Es que me gusta como tú lo bailas, es que me gusta como tú lo mueves Me gusta cuando te pegas, en como luces, en como tu mentiras, como apagas las luces Tú me seduces, tu movimiento es cintura, sube que está dura, por eso te luces Te sueltas el pelo, porque mi nena corre vuelo, vamos pa' el duelo, a ver que tú das Y no te quites a ti en tal lenzo, por peca y todo lo to' y si hace calor Te sueltas el pelo, porque mi nena corre vuelo, vamos pa' el duelo, a ver que tú das No te me quites, dime pa' dónde vas, le echa pa' acá, que cada vez más Me gusta como tú lo bailas, es que me gusta como tú lo mueves Y nadie como tú lo haces, eso bailando contigo yo me quedaré Es que me gusta como tú lo bailas, es que me gusta como tú lo mueves Y nadie como tú lo hace, por eso bailando contigo yo me quedaré Ay, ay, sí, sí, soy yo, Linares, yeah, yeah, el elegido, carnal Ay, ay, sí, me gusta como tú lo bla, 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 como tú lo baban Y nadie como tú, tú, te, 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 te. Te, 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 te lo, vamo' pa' el duelo, vamo', vamo' pa' el duelo, vamo' pa' el duelo Hey, yeah, rompiendo el beat, lo transforma el jefe, eh, ey, Ey, Linares, dímelo carnal' Con ella yo me quedo, con ella yo me quedo, con ella yo me quedo, eh, Con ella yo me quedo, eh, este es el junta, muchos estaban esperando, no, Linares, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!